¡Gracias! ¿Tiene algo que ver con lo que me dijiste ayer? Sí, Martín He tomado la decisión más importante de mi vida Y no sé si hice bien Pues explíqueme por qué no entiendo nada Pues espérate A ver, no puedo decirte nada Mientras no me informes tu decisión, Hernán Está bien A ver ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse, eh? ¡Qué cosa, Hernán! ¡Qué cosa! Mira Aquí está Hernán, de veras me emociona mucho Pero no puedo casarme contigo ¡No seas idiota! ¡Es para Fernanda! ¡No me digas! ¡Claro que lo sé, hombre! Es que... ¿Tú crees que... Quiera casarse conmigo? ¿De qué te ríes? A ver, esto era lo que te tenía tan nervioso, por Dios Sí, que tiene de gracioso Date cuenta que toda la vida he sido un soltero empedernido Que me la he pasado viajando por todo el mundo Esta es una decisión muy difícil para mí Así que no te rías Está bien, está bien Perdón, tienes razón Es que de verdad, Martín Esta es una decisión trascendental en mi vida Pero tengo miedo ¿De qué? Tengo miedo de que Fernanda me diga que no Hola Hola Habla, Hernán Ya lo sé Es que... Mira... Hernán ¿Estás ahí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que... Es que... Quería invitarte a cenar Me parece muy bien ¿A qué hora pasas por mí? ¿Qué? ¿Qué opción? No, nada, nada, nada ¿A las nueve está bien? Sí, a las nueve está bien A eso ahora estoy listísima Pues, a las nueve A las nueve, sí, sí Cómo no, cómo no A las nueve nos vemos, sí Qué raro estás ¿Qué tienes? Sí, ¿verdad? Bueno, adiós Tranquilo, vamos Tranquilo ¿Qué pasa con el infarto, hombre? Ya, tranquilo Tú puedes, vamos Todo va a salir bien Oye, ¿y si me dices que no? Ay, ni te preocupes El no ya lo tienes Busca el sí